Muy buenas noches amigos, seguimos aquí en su canal dental ya favorito porque ya llevamos varios videos e información compartida con ustedes y nos da mucho gusto, les agradecemos mucho sus likes, les agradecemos mucho que compartan estos videos con sus amigos, con sus propios colegas podemos hacer esto, la idea de todo esto es compartir, tener toda la información y que también se suscriban al canal Prodóntica MX, Odontología Estética y el día de hoy vamos a hablar un poquito de las enfermedades de las encías también hay muchos pacientes que acuden y nos mencionan doctor, es que yo he padecido de mis encías toda la vida mi mamá sufrió tanto de sus dientes, se le cayeron todos entonces vamos igual que cuando hablamos del tema de caries entender por qué está sucediendo este problema y qué soluciones vamos a tener para él Muy bien, y en términos muy generales vamos a entender por qué se lastima la encía y el hueso estos son los tejidos de soporte de nuestros dientes y al igual que como algunos factores de la caries permitir que las bacterias y los restos de alimento se queden adheridos a ellos, va a crear problemas y este es un ejemplo de restos adheridos al diente donde ya empezamos a ver las modificaciones que se crean y los signos que está dando ya esa encía, ese diente de ayuda, que el organismo es muy sabio y pide ayuda aquí qué vemos, vemos encías inflamadas encías, yo le llamo encías infladas ese color de encías infladas también tiende a ser un color rojo donde está esa encía inflada generalmente se acompaña de restos de alimento la encía, lo mencionaba, es muy inteligente y si dice aquí me están agrediendo yo me voy, me voy para abajo y la encía se empieza a retraer todo esto, otro factor que veíamos en el tema de bruxismo las fuerzas pueden lastimar hueso y encía entonces esos son de los principales signos que podemos nosotros empezar a ver en nuestras encías para saber que algo está sucediendo otro factor que se acompaña aquí en pérdida de encía es el factor de sangra esas encías uno, sangran el cepillado dos, pueden sangrar al alimento hay pacientitos que vienen conmigo y dicen, doctor, es que me aprieto y me sangra y es muy desagradable sentir ese sangrado el olor, mi boca tiene un olor constantemente desagradable entonces, ¿cuántos niveles de daño existen en nuestras encías? y vamos a clasificarlos de manera muy general en dos daños lo que son las gingivitis que es un proceso de daño de inflamación que se puede detener y puede ser muy curado muy fácilmente y el segundo daño que son las periodontitis donde ya no nada más está inflamado ya se perdió encía ya se perdió hueso y ahí la encía que se ha perdido por métodos naturales no puede volver a nacer por métodos periodontales con injertos con algunas técnicas pueden surgir pero aquí el daño ya está hecho solo se detiene y es muy importante detectarlo en gingivitis cuando lo podemos degenerar este es un ejemplo de gingivitis lo veíamos hace un momento encías rojas y encías infladas y este es un ejemplo de periodontitis donde por ejemplo con este paciente la encía debería de estar a este nivel y por el proceso de periodontitis ha bajado y el hueso y la encía ya se ha retraído este tipo de pacientitos generalmente acompañan esto con a veces algunas sensibilidades al aire dicen es que doctor platico mucho y me duele hago y se me ponen muy sensibles los dientes y la otra con alimentos térmicos fríos o calientes hay mucha sensibilidad porque esta zona de la raíz pues normalmente naturalmente debe estar cubierta y cuando pierde esa protección de encía y hueso expone zonas sensibles donde pasan esos estímulos muy bien entonces la gingivitis va a ser nuestra primera llamada de alerta para ir con nosotros para doctor que estoy haciendo mal si generalmente la gingivitis se acompaña de un deficiente cepillado los pacientitos que generalmente se cepillan dos veces al día podemos decir que están reprobados en su cepillado el cepillado ideal mínimo mínimo es de tres veces al día y el ideal tres veces al día y después de comer ya son seis entonces un cepillado de dos veces al día es muy deficiente y en gingivitis podemos ayudarles a corregir sus técnicas de cepillado ayudar con aditamentos de cepillado para detener ese problema la periodontitis ya es el daño definitivo y aquí ya nada más vamos a limitar el daño y a empezar a buscar métodos para regenerar muy bien cómo se soluciona la gingivitis o ya cuando hay problemitas de cálculo dental que es el nombre real los pacientitos lo llamamos lo llaman sarro empieza con una limpieza dental general nosotros realizamos limpieza ultrasonica donde eliminamos el primer problema de cálculo dental que es yo lo llamo así encías hacia arriba limpiamos todo ese cálculo dental cuando es gingivitis no ha causado muchos problemas cuando son periodontitis iniciales y la segunda fase de limpieza es la limpieza del cálculo dental de encías hacia abajo hacia la raíz hacia lo que es el hueso eso se llama raspado y alisador radicular entonces es bien importante no todos los problemas se solucionan con una limpieza dental ultrasonica entonces detectar también muy bien con su dentista a que nivel está lastimada la encía va a hacerlo mejor y ese es un ejemplo de una limpieza dental donde vemos esas manchas con por ejemplo pacientitos que aparte del sarrito se pigmentan por esos chocolates cafés tabacos y les realizamos la limpieza dental y retiramos esas manchitas ya estéticamente hay algunos pacientitos que a veces confunden la limpieza con el blanqueamiento pero con la limpieza también quitamos algunas manchitas entonces los cambios son muy notorios los invitamos a que se revisen para ver como siguen de sus encías y limitar el daño si es que es gingivitis y detenerlo si es que es periodontitis el segundo esta segunda imagen de raspado y alisador radicular es muy importante aquí se hace con cureta yo le menciono a mis pacientes que se rasca a la raíz de esos dientes pero este procedimiento es con anestesia entonces ya veíamos utilizamos anestesia por computadora si no hay anestesia por computadora se pueden utilizar geles especiales para que la anestesia sea más cómoda hay muchas opciones amigos para que ustedes estén cómodos en la consulta dental y los seguimos invitando recuerden su canal favorito Prodóntica MX Odontología Estética y Prodóntica Gerardo Rivas en Facebook